Editorial Camite presenta Editorial Camite presenta Editorial Camite presenta Editorial Camite presenta Eres el tipo cuadrado al que le encanta seguir instrucciones. Por eso somos tan buen equipo. ¿Buen equipo? Me odias tanto como yo a ti. Un detalle sin importancia. Hoy sería su última noche en este trabajo. Su última noche en vigilancia. Hey, atento. Parece que tenemos un cliente. ¿Qué opinas? ¿Lo dejamos caminar a una cuadra y lo multamos? Lleva una pechuga y dos alas. Menos de un kilo. De seguro le costó al infeliz toda su quincena. Déjalo, no vale la pena. Espera, espera, tenemos a otro. Y este sí viene bien cargado. Lleva al menos 11 kilos o más. Crudos. ¡Rayos! ¡Tenemos que arrestarlo! No lo creo, Chu. Es tu hermano. ¿Mi? ¿Mi hermano? ¿Cuál? ¿Cuál crees? El de la tele. El que tuvo un ataque estando al aire. Oye, ¿lo suspendieron o sí lo corrieron por eso? Lo voy a arrestar. ¿Qué? ¡Espera! Si lo agarras con tanta mercancía, sería un crimen por posesión. Lo van a entambar. Bien. ¡Demonios, Tony! ¡Es tu hermano! Debió pensar en eso primero. No lo vas a arrestar. Claro que sí. Déjame ir. D-Bear. ¿Eh? D-Bear. Ahí está. Lo atrapamos. Es el nuevo jefe. Sabemos que ya se echó a cinco tipos, pero pueden ser más. Tiene acaparado el negocio de aves en todo el lado sur. Deja que pase a cobrar su cuota de la semana. Y si pide de cenar, podemos agregarle otro cargo a la lista. ¿Qué? ¿Chalecos? Claro. Si algo aprendí en este caso es que D-Bear no se tienta el corazón para disparar. ¿Lista para cantar plomo, nena? Suenas como imbécil cuando dices eso. Ah, ya. Vamos por el tipo y trata de no sonar como imitador barato de Estalón, ¿sí? Me vale. Por el contrario, estimados oficiales, no harán nada de eso. ¿Eh? Soy Savoy, agente Mason Savoy, FDA. ¿Qué rayos? Me temo que su otrora presa, el señor de Sean Berry, mejor conocido por el pintoresco apelativo urbano Debir, ha asegurado un convenio con la Fiscalía de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. A cambio de información, le permitimos proseguir incólume sus designios. Y debo insistir, honorables oficiales, que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué? Dice que lo dejemos ir. Sí, entendí, tarado. No puedes hacer esto, Savoy. Tenemos un caso y el tipo es un asesino. Les aseguro, esto es por un bien mayor. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Tienen una de dos opciones. Regresar a su delegación, quejarse con sus superiores, ver si se quejan con los míos, en cuyo caso, sus superiores serán instruidos sobre quién tiene jurisdicción en materia de transporte, posesión y preparación de aves ilícitas para consumo, o, en el ánimo de la cooperación, pueden ingresar al establecimiento, fungir de comensales y disfrutar lo más fino que el mercado negro tiene que ofrecer. Todo cortesía del gobierno de los Estados Unidos, con mi más sincera anuencia y para bienes. ¿Puedo cenar pollo? Ah, la contraseña es fúrcula, caballeros. Esto apesta, John. Hazme un favor, Chu, no vayas a pedir ensalada orgánica de Betabel ni alguna de tus babosadas jipiosas. Si entras ahí y pides cualquier otra cosa que no sea pollo, van a pensar que eres un policía o un mamón. Trata de no revelar que eres ambos. ¿Contraseña? Fúrcula. Bien, adelante. Mesa para dos. Simón a la mona, y rapidito, ¿eh? Al diablo en menuda, me dos piernas, una pechuga, un muslo, todo extra crujiente, puré de papas con frijolitos y una coca de las grandes para bajármela. Excelente, señor. ¿Y para usted? ¿De qué es la sopa? De pollo, señor. Sopa de pollo picado con frijoles, cocido a fuego lento y vegetales, para ser exactos. Ese está bien. Mamón. Rayos, mira este lugar. Sabes, tu hermano tiene razón. La prohibición de carne de aves es una estupidez, y los de la FDA son una bola de fascistas. ¿Cuánta gente fuera del gobierno apoya la prohibición, haya o no haya gripe aviar? Y somos unos ojetes por aplicarla. Es la ley, no es trabajo policíaco de verdad. Tenemos a Deaver con cinco homicidios, ¿eso no es trabajo policíaco de verdad? Es como dice el refrán, si prohíbes el pollo, solo los criminales tendrán pollo. Así no dice el refrán. Suscena, caballeros. Se ve buenísimo. Este, este sí es un buen pollo frito. ¿Qué tal tu sopa? Pam Whitaker, mochilera, diecisiete años. Elizabeth Bacon, ayudante en la tienda de abarrotes, le ayudó a cargar su bolsa hasta su auto. Él se las llevó y a otras once. Las cortó en pedazos. Les hizo cosas. Se las comió. ¿De qué hablas, Tony? ¿Bien? Cov. Se llama Tracy Lecov. Es el asistente del chef. O sea que hay un asesino serial aquí, en la cocina. Demonios, Tony. ¿Y lo supiste por tu onda esa? Pronto viajará a buscar más chicas. Tiene ansias de irse. La necesidad de matarse a poder de él. Vamos, compañero. La FDA no tiene jurisdicción en esto. Vamos a atrapar a ese maldito enfermo aquí y ahora. ¡Policía! Todos quietos. No nos importa un carajo su operación ilegal de pollo. Tracy Lecov. Si estás aquí, levanta las manos y acércate lentamente. ¿Quieres saber más de esta historia? Busca Chú de Editorial Camite en tienda online o física. ¡Policía! ¡Policía! ¡Suscríbete!